Amigos, bienvenidos a Melisa Lessons, mi capo. Amigos, llegó el fin de año y con ello 365 días para cumplir nuevos propósitos. Propósitos buenos, propósitos malos, unos de ellos fáciles de cumplir, otros muy difíciles y otros que simplemente no se cumplen. Es por eso que hoy te traigo los típicos propósitos de año nuevo. ¡Yay! Hoy inicio la dieta. Amiga, ¿cómo vas con la dieta? Bien, apenas estoy empezando. ¿Y qué dieta utilizas? La de la mandarina. Pues yo la dieta quieto, pero no me fuslo. Oye, te recomiendo dos litros de agua para el baño. Muchas gracias por la recomendación. Elote sabrosito, elote baratito a cinco pesitos. ¡Elotes! ¡Sí, el señor de los elotes! ¡Vamos! ¡Adiós, la dieta! Este año sí entro al jeep. ¿Cómo oyes, año nuevo? Hay que iniciarlo haciendo ejercicio. Sí, hay que hacer ejercicio porque yo quiero estar bien fuerte. Pues si alguien tiene un cuerpazo, pero seguiré haciendo ejercicio. ¡Ah! Oiga, ¿vamos a hacer cinco semperillas? Sí. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ay, qué flojera! ¿Y si vamos a hacer unos tacos? ¡Sí! Este año dejo la soltería. ¿Cómo está, compadrito? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Y usted? Muy trinta porque fíjate que mi muchachita me dejó. ¿Y por qué? Con bruto. Bueno, fíjate que en este año vamos a salir de la soltería. Ok, sale, vale. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal si quieren dar un paseo en el carro? No, al encaballo. ¡El carro! ¡No, el encaballo! ¡El carro! ¡El encaballo! ¡El carro! ¡El encaballo! ¡El carro! ¡No, no se vayan! ¿Por qué lo dejaron? Pues aparte que vamos a dejar de la soltería. ¡Porque nos peleamos con mi adiós! Bueno, chicos, esto fue todo. Y si tú tienes más propósitos que crees que no vas a cumplir, escríbemelo en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo. Ven y se les explica todo. Oigan, pues estos fueron algunos de los típicos propósitos que tanto como yo y como toda la gente pedimos, pero falta ver si se hace en realidad. Yo quiero decirle a todos los niños que coman saludable y hagan mucho ejercicio. ¿Qué va a decir algo? El ejercicio es lo principal y lo primordial junto con la disciplina. Tom, cuéntanos qué has hecho. Hablando del ejercicio, Madhu, te tengo una pregunta. Oye, quiero saber cuántas veces ejercitas tu abdomen al mes. Mira, yo no lo ejercito, lo alimento. Yo nada más le meto comida. Pero aquí está el experto, es el que se pone acá bien. A ver, puente.